¿Y cuál es el paso a seguir de ustedes, después de que ya se cambiaron ahí? A ver, vamos a echarme el paso. A ver, órale. Lo más que de mi pelo no me lo voy a dar, lo más que me lo dame, ¿eh? Sí, la mía. Los chorritos del... Calidad, está fría, digamos. Sí, está helada el agua. Y eso es algo que lo exigen aquí, antes de meterse a la piscina. Es que uno se quite la mugre que trae. Órale. Ahí andan las familias también divirtiéndose adentro de ahí. Sí, va. Ay, no, hombre. Es que ellos estaban desesperados por la piscina, Erika. Dele, pues, adentro, güey. No, hombre, se tiene un clavado y capaz bota el agua a la piscina. Y eso no es que se tiene que venir a mojar antes de meterse, va. Lo que pasa es que ellos dicen que se quita uno el polvillo que trae, va. Para no ensuciar mucho ahí, va. Ah, ya no, mira, divirtiéndose. Ellos son felices, ¿eh? Felices. ¿Qué pasó? Vamos a dejar los traitos. Ah. ¿Ahí te llega? Ah, yo pensé que te llegaba el percueso. Eso es especial para niños. Sí. Sí, allá tiene creo que unos 50 de hondo, mijo. O dos metros, pero... Qué lindo este lugar, digo. ¿Cómo te pareció, papito? Ah, sí, bien. Está bonito. Sí, amigo. Sí, para las personas grandes, también. Sí, amigo. Sí, amigo. No, 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 no. Sí, amigo. Sí, amigo. ¿Está rica el agua? Ah, claro. Para acá, el de más heladita queda más calientita. Sí, verdad, mija. Está más tibia. Oh, ¿te acuerdas cuando Cris se iba a las piscinas a natación? Cuando estaba más pequeño. Sí. Sí, iba a cumplir la chiquilla. Hola, mamá. Está rica el agua, mi amor. Está bien. No, 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 no. Sí. calidad y mirarte a las familias estamos chistos mirados y es algo que no se le va a olvidar a estos niños mira es algo que se queda claro que sí las chiquillas donde andan si donde andan las niñas chicas métase mijo vámonos papá como es que él era te acuerdas erika te acuerdas que él nadaba ya pero empezó a engordar más y si él tomó miedo lo que pasa es que como ya lo metía grande cuando lo metía grande entonces a él ya le dio miedo a decir así porque la maestra le decía le decía que tenía que saltar va una cosita que le ponía así tenía que saltar encima de eso al agua y él no lloraba porque pero ese es un error las personas que tengan a sus niños chiquitos que los metan a nadar chiquitos porque es la única oportunidad que tienen para aprender chiquitillas y en crímenes tiraba allá cuando fuimos a visitar a la mamá nos fuimos a quedar a un hotel y en la piscina miraba otro día amanecer todos los días porque él de la orilla tirado se hacía se hacía amigo es cierto uno de grande ya no, uno de grande ya le da miedo pero nunca es tarde para aprender de repente él sí así es a veces la necesidad va a doble a mí exacto va mi amor entonces diviértase ahí como usted pueda papá ok me sorprendió con la entrada ay aquí anda una se miraba aquí anda Deli esa es la pesquita de donde se cae ah de veras y la chica también ay esa también la otra es más grande va aquí viene a mí sí con precaución oye mija cuidado cuidado mamá porque nadie está cojiendo con usted las ventradas no están tan caras no mija están accesibles verdad están accesibles porque a los niños o a las niñas son por a los que salen yo dije porque yo me acordaba que 25 parejos cobraban antes pero no a los niños pagan que nada más de los grandes pagamos 25 wow ajá que bueno es bonito así es mi familia bellas y y aquí hay es un lugar muy hermoso miren para allá uuuh todo 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 es muy lindo hay lugar de restaurante aquí hay lugar de frutas de helado que más hay aquí mi amor con banano con manía con fresco con fresco ay perdón si hay una embarazadita por ahí va pero ay dios hay casetillas yo como yo como cuando hay una persona embarazada la considero ver y si llega alguien a la casa y nosotros estamos comiendo digo a la tienda y tenemos algo que estamos comiendo yo vengo y agarro un pedacil y le doy así tiene que ser y porque el deseo y a veces la persona por vergüenza no pide pero tiene uno que tomar en consideración que si ya fue padre y ha pasado con una esposa embarazada entonces considera algo a mi hija es bien rara la que nos levantó por lo menos yo fui una de ellas no le salió porque porque por la misma cosa del azúcar yo me río por ahí se le antojó el cangrejo un cangrejo yo quería un cangrejo de los azules de esos que le llaman en México de los cangrejos plátanos de los que son cabezoncitos así levantaditos que se dan en los manglares ajá y de eso se me antojaba tanto y fue tanta las ganas y el deseo que a mi casa llegó el cangrejo te acuerdas ay si cuando se salió del lavatrato me dio un león ajá yo pegaba unos grillos es que como cuando estaba pequeño yo me acuerdo que para rato él champeaba afuera y salían cangrejos y como son cangrejos plátanos de los que en Estados Unidos tapan las carreteras esos animalitos va Erika y a la gente les da cosas van a atropellarlos pero no hay opción son miles y miles que ellos salen y ese salió esa vez como nosotros vivíamos cerca de la playa y entre un estero entre medio de un estero y la playa y entró un cangrejo a la casa de nosotros no pues ahí llegó a su casa llegó como que a visitarte ay yo nomás Sí, así es, familia linda Pero no sabía Que ese iba a ser tu antojo más adelante Ah, eso no lo sabía Y cuando tuviste el antojo No había Y si lo busca uno donde venden No existe eso No encontramos en ninguna tienda Es que no los venden No, te avisaron de jaiba Jaiba, pero no cangrejo De esos plátanos Sí, de esos de manglares De los que se meten en hoyos Ay, así es Yo me dijeron Yo sentía el olor Ah, igual como eso se me antoja No me está concediendo Con aguacate Qué alegría, familia linda Gracias Gracias a una hija de Dios Por habernos permitido Y darnos la oportunidad De venir a divertirnos Nuestra familia Igual que a la familia de Monchito Que por allá los vemos Y doña Silvia Y el niño Y a veces pues Ellos prefieren que sus niños Se diviertan Aunque ellos no Allá anda doña Silvia Con el niño Ahí en la piscinita Ah, qué alegría Lo que pasa es que aquí te ponen Reglas para meterte a la piscina Siento que es una buena forma Y pues me gusta Respetar esas formas Porque si no Todo sería un asco Ropa sucia Aquí quedaría en el agua todo Ya, nomás que exigen Una tela que sea nylon Y no algodón O licra Exacto Aquí es familias hermosas Entonces Vamos a seguir siempre En lo nuestro Priscilito Usted me decía Que quería que Mandar unos saludos A sus abuelitas A ver mi amor Para todas las abuelitas Porque son varias Ay, son varias Para todas las abuelitas De España A ver mi amor Más o menos Las que se acuerdan ahorita Ustedes quiénes son Aria Aria Trini Trini Lola Este ¿Cómo se llama la otra? Y todo lo que pasa Que por algo le digo Que le diga mejor En general Marilú Marilú Sí Ella Pásele mi amor No tenga pena Pásele papá Una Uno más Era ella antes Ah, uno más Pero ¿Cómo se llama ella? Marilú Ah, Marilú Pero no sé si es Marilú O Mariló Ah Marilú Dice ahí Pero no será que se equivocaría Como dice otra vez Porque nos corrija otra vez La amiga Estamos aquí Siempre leemos los comentarios Hasta uno se le van las letras A ver Un saludo muy grande A Yainín Yainín Macías A tu esposo Ya un saludo muy grande Hasta la Florida A Jacksonville ¿Verdad? Recordemos que Él es el pastor fiel Y siempre A mí Nos anda Mandando mensajes Del estudio Que ellos hacen Y me agrada La forma en que ellos Predican Siempre lo he dicho yo Claro Y un día Primeramente yo Tendremos en presencia Ah, personal Los dos Y que Sea una fiesta también Ajá Así es Familias hermosas Y Y gracias siempre Por Por apoyar al que Necesita Un platillo de comida Porque eso es lo que Ustedes hacen Allá Dale al hambriento Y Cuidar al que Necesita Gracias Familia Bellas Así es Así es Ok Entonces vamos a Dejar esto aquí Y Me voy a preparar Para meterme también Me voy a echar un chapuzón En esa piscina De niños No Yo sé nadar Yo sé nadar Lo único que nunca acostumbré Fue el clavado Nadar Yo sé nadar Nos cruzábamos un estero En el suchate En acá Antes Entonces Lo que no hago Es tirarme clavados No Quiere mucho Mucha práctica Y saberlo hacer uno El que no lo sabe Va a enterrar la nariz Ah Y el que sí sabe Sale como Con curvita para arriba Entonces Creo que Es cuestión de práctica Así es Familia Linda Cuídense Muchos saludos Saludos a todos Y Gracias por seguirnos Viendo en esta Continua Celebración De un descanso Por parte de las dos familias Un saludo grande A todos A todos A todos Que nos quiera Que nos encuentren Y que nos vean Y al que no nos ve Que nos vea luego También Hay muchas sorpresas En este canal Ok La regadera es una forma De cruz Fíjate que vi los chorritos Pero no le tomé en cuenta Es cierto Mija Ahí en la cruz Y a la orilla Está la regadera Va Bueno Qué hermosura Muchas cosas hay aquí Déjenme decirles Que estábamos viendo Que los dueños De este lugar A ver Erika ¿A quién se parecen? Se parecen A la familia De una hija de Dios Así en ese estilo Se ven a los dueños De acá Sí va Y ellos Les dicen Cuánto tienen que cobrar Se ve que no son de acá Físicamente Se parecen a ellos La fisonomía Nos impactó La verdad No serán ellos Dijimos nosotros Sí Déjenme decirles Que en este lugar También vienen Congregaciones Y ahí Donde estábamos Escuchando En el primer video Ellos predican Y hay cuartitos Dicen Para pastores Ya Ellos se quedan A dormir acá Vinieron dos autobuses Claro Es un lugar Muy pero muy lindo Y ojalá un día Alguien venga A visitarnos Lo vamos a traer Para que disfrute Y que sienta Y sienta la sensación Que se siente Estar activa Mi hija Que aunque no estoy Dentro del agua Pero me siento Feliz Feliz Hay un área Del otro lado Hay un área Donde vienen A bautizar también Déjame enseñárselos A las familias Sí Ahí es Y ahí dice Baptisterio Jordan Ya Y se ve Que es muy hermoso En este En este día de hoy Pues no está bien No está bien Miren Hermoso Hermoso Lugarcito Muy precioso Y si ven Allá arriba Ahí está Así es Erika Ya vi Ya les enseñé Y es un lugar Muy hermoso Ellos Cuando van a hacer eso Pues la preparan Y lo ven Bien hermoso Así es familia Entonces Un día Quien nos visite Podemos venir A disfrutar En familia Otra vez aquí Que no se cansa Uno de venir Y no nos va a alcanzar El día Para 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 disfrutar De todo lo que hay aquí Erika Hay bicicletas Hay caballos Hay trencitos Ah de mucho De mucho Antes había caballos Como era la vida Sí Hay aún Vamos a ver Qué pasa Ok Así es familia Nos despedimos Bye Y este es un chapuzón Mijo Tenemos pues Tiamo Que no se no Tiene 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 Hoy Tiene Tiene En Vamos a ver Tiene 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 Gracias. 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 Gracias.